Aquí damos vuelta, comandan los parceros, con vidrio, consolero, playstationero, consejo, remisero Comandan, mi estimadísima, primero, ¿verdad? De 2.21, creo que sí Espectacular la hora Y me va a pegar a mí, acordate, que yo no le hice nada Ahora sí Bueno, me sacó el ojo de izquierda Me sacó el ojo de izquierda ¿Cuánta violencia es a mí? ¿Cómo me estás pidiendo un pedo? Vamos a ir a la hora, boludo No, 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 no Al pedo la abre, si te podía pasar tranquila Vamos a tirar la capiche acá Vamos a ir a la garra porque es una mierda Bueno, 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 lo llevamos afuera Listo, salimos Un poco más me empateo ¿Cómo vas a pensar eso? Creo que hay dos manitos Creo que hay una granada Voy a atravesar Ahora se vuelve así Nos faltan dos armas y listo Por el despido y donde sale Amén No, 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 no Yo escucho una moto ¿Por qué son así? Creo que te estima mucho ¿Que te pegué? ¿No? Pero vi el disparo Que iba hacia mi Asesino El disparo asesino Veo esos disparos Ay, si hubiese freno Otro gallo cantaría ¿Qué es eso? 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 ¿En qué problema te metiste? No lo sé, yo viajé rápido. No lo sé, yo viajé rápido. Me tiró una goma. Ah, ha. Me tiró una goma, ¿no? ¿Qué es lo que me tiró? ¿Qué es lo que me tiró? ¿Qué es lo que me tiró? ¿Qué estás diciendo a tu marca? Ah, yo también estaba haciendo. No, pues. ¿Ves que me salió por el mar también? ¿Qué es lo que me tiró? 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 ¿Ya fuiste ya? Bueno, ahora hay que ir por acá Eso fue todo Y acá está la ubicación del lanzamisil El amarillo No sé si ya tenemos uno ¿Dónde está el lanzamisil? Ah, ¿esta? Bueno, y acá se queda también Y ahora te vas ¿Qué es eso? Allá hay una de las lanchas media rara Ah, eso Sí Tiene que haber un Dos armas Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. Aquí hay un arma. ¿Qué es lo que hay que dar? Y que nos falta, falta otro, no sé. Acá está. Lleva. ¿Qué es la pinterita? ¿Dónde salió? Vale, voy a tirar a las dos. Ahí está acá abajo. Arriba de la mesa está. ¿Y acá adentro hay algo? Una caja de armas con una mira. Una mira asquerosa. Ábreme. Acá había un refugio cerca. Ah, no, tenemos que hacer todo el cruce para el otro lado. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Creo que estaba... por acá. No, no, no. No, no, no. Vamos a la misión principal, la vieja guardia. Ahora quería ir a esa. Vamos. 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 Vale, vamos. mujer, un camino. Toma, en toda la boca. ¿Es eso? Esa bocina parece de auto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, a mí no me la dio. Qué robada monumental de arma en la boca. ¿Qué? ¿Qué no me dio? Me y los chicos necesitamos reportar que hemos encontrado y despeatado un grupo de robóticos russos. Decidimos que hacer más bien si tomamos los russos de nuestro propio. Me y Jerry servimos en Finlandia durante la guerra, ¿sabes? Así que sabemos una cosa o dos, ¿sabes? Claro, entonces los comunistas no tenían estos robóticos. En cualquier otro lado, nos embusimos algunos de ellos por la guardia de la armada de Silmirabaljet. Hay muchos, pero nos conseguimos llevar a entrar y cerrar las puertas. Nos usamos una vieja hermosa Hörkvist para lockarla. Es malo por tanto un buen heirloom. Pero no lo hizo, así que se parecía que le daba la última palabra. Hay un buen marcado, ¿no? Vamos a ir acá al recuerdo que está cerca. Este es el campamento. Y después vamos a la ciudad principal. Ahí es la ciudad esa. No sé qué ciudad. La línea de fuego. No sé. No, me maté. Se lo asiguió una vez. ¿No moriste? No me tiré. No. No, me maté. Vamos a ir por la calle de acá. No. 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 no existe acá hay un coleccionario, vea una mamushka llega el lermo listo vamos a volar muchachos vamos a volar muchachos se le va al agua buenísimo no hay un esquemático No, 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 no. Justo donde está la diversión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hijo de su madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto tiene nivel máximo De los jugadores No, los jugadores no tienen nivel máximo Ah, en realidad sí, el nivel máximo es 10.000 Alguien llegará siempre Está lejos del faro Un palito churru Un palito churru Un palito churru ¿Hay algo acá? ¿Arriba? Buena pregunta Estoy oyendo el pedo, la voy a venir ¿Puedo bajar a la antigua? De poder se puede Chao Un palito churru. ¿Qué pasa? Otras veces Apenas un escalón bajaba Y me hacía mierda Ahora no me hice nada Me sacó re poca vida Me sacó re poca vida Qué robo A ver, Gastón ¿Dónde vamos? De boquera ¿Vamos a la misión? Vamos Hay que ir por esta calle Cruzo por acá en medio de la campana Vamos ¿Qué hace un árbol en el medio de la calle? Me acuerdo que mi moto Ahora sube Empuja Toma ¿Qué hace un árbol en el medio de la calle? Sí, por esta calle Seguramente esta misión nos mande acá dentro Estoy seguro No, como va a pensar eso un eschematic point ¿Y se explotará alguna de las cuchillas? ¿Rompiendo al robot? ¿Aquí viene de franja? Ahora está. Buah, no me da. Enseguida no me da poder mover. Tengo 10.000 balas permurantes. Dile acá. ¿Fertilatura? ¿Aquí viene de franja? A mí no son más renderizas. Entonces si no la veo no es ilegal. Recién la veo. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo sabe quién no le ha venido? Adiós. Y hoy me está tirando a mí, así que... No, no me está tirando a mí. ¿Yo por qué no lo veía? No me veía él tampoco. Nos veíamos mutuamente. ¿Está complicado acá? ¿Por? Bien. Agarraron que estaba el tipo ahí. Había todo tejido de sí que había entrado. Una salida. Depende de donde lo mire. Señor Popote. One exit. Había ocho cosas acá. No sé qué. Si arma o... Esto es un poco. Ocho armas, un plano, tres misiones. Las misiones secundarias son las armisiones. ¿No? 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 Las misiones secundarias son las armisiones. ¿No? Las misiones secundarias son las armisiones. Vamos a buscar armas. A buscarme. Vamos a buscarme. Bueno, es que el Dithematic Pie ya lo completé. Tiene un problema. Hay una ca timbre. En mi mismo lugar. El Dithwarming. Ahá. Por ahí está cadena. No. No hay nada, no hay nada. Porque... ...le pegas aquí. Ahí está. ¿Eh? La cosa de arriba está. Abrí la puerta y la veo. Ahí está. Se te tira a ese ahí. Está muy pesado esto. ¿Qué me está mirando? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Entré en combate con algo que no veo. No sé cómo no veo. No hay nada. 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 Acá tiene que haber un lanzamisiles. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Para arriba. Sí, hay un soldado muerto. Creo que está arriba, porque hay un soldado muerto. La pregunta es cómo. Sí, está arriba. Pero antes, ¿cómo llegas? Para. Sí, está arriba. Sí, está arriba. No hay una forma de llegar acá. Pero igual. Sí, está arriba. 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 Sí. Sí, está arriba. 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 Y en esta casa creo que había alguien No, 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 no. No, 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 no. Hay otra. 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 Te has acercado. Hay una. Hay otra. Ha acllañada. Del lugar. Hay otra. чер���a. ¿Cómo llegué? No sé. El misterio es como llegué. No sé cómo se quedó. No, qué bueno el robado. Manonás. No sé. Capaz que era algo, una misión o algo. Lo que la llamé va a ser una misión seguramente. Pero esto tendrías que venir caminando desde por acá arriba, ¿no? Tiene que haber una forma de subir acá arriba de este tejido. Yo pensé que podías mover esto. ¿Ojo? Ah, se cayó. ¿Cómo se cayó? ¿Vale? 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 Y ya está. Si me saltea la puerta porque era la más abajito y no sé cómo hizo. El poder de la moto. Tiene que haber una forma de llegar. Sí, capaz que sí hay otra forma. Se podría decir que es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!